Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y eso se va para Reyes Flores Sonido Vivaldi El Magnífico de Santa Lucía Para que lo escuche el Magnífico Pocholo Valdés y su Pequeño Loca Póngale sabor Música Otro éxito más para el inconfundible Roger Minix Sonido Azteca Y Producciones Medina Música 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 Oye nada más que cuñón Grupo Quintana Escucha esto Memo Mix Sonido Tsunami En el norte de Carolina Música Y que venga el sabor con el Magnífico Mayor Este Rojas 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 Allá en Nueva York Música 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 Música